¡Gracias! ¡Gracias! Uy, con estas minas dan ganas de ser hombre. ¡Usted! ¡Arranqué! Y así es la vida, ¿eh? O sea, usted puede tener cara de imbécil, pero fíjese que tiene dos piernas listas y dos brazos, ¿y por qué no trabaja? ¡Lo tengo! ¡Catela! ¡Ah! ¿Usted es la guapa persona que en la tele? ¡Ay, papá! Uy, pero que lindo este bombito tan chiquitito. Se supone que a usted le va a hacer reír. ¡Y mire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No lo dejen. ¡No lo tienen! ¡Tápese, cochina! ¡Pum! ¡Que le rodea! ¿Vos estuviste preso? ¡Ay, ay! ¡Me está apretando! ¡Ay! ¡Guarda silencio, señor Pecha! ¿Estaba pensando en ir a bailar? Los políticos lo mintieron. La firma mintió. No dejen al huevo mucho rato al sol porque se le puede poner duro. Llámame. ¡No! 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 Pero jefe, yo soy negro. ¿Sabes lo que eres? Chocolate. ¡Salud! Y además... fome. Fome.